Y volvemos con el comentario de otra partida de los Brasil Aeropane Gaming contra MacLion. Partida interesante, no sé, para alguno lo será. En esta partida no tenemos repaso de las alineaciones porque a Mariolo le vale 3 kilómetros de tula y no quiso editar esa parte, pero bueno, igual iniciamos con un rico invade. Creo que es el primer invade que vemos en todo el MSI. Ahí está, entra con todo el Chapo. Mirá, le pega lengüetazo en el medio del ojete. Alreda, ahí hay de todo, 3 contra 3. Cuidado que se puede armar el quilombo. Ahí está, alinearse tira, lo van a atrapar al Chapo. Te quisiste hacer el vivo, Chapo. Te quisiste hacer el vivo y terminamos llenando ancas de rato. Y como bien dijiste tu petejo, creo que es el primer invade que vemos desde que estamos comentando el MSI. Cuidado que Rumble hace la rotación. Quiere diviar a ese Renekton. Gnar le saca media vida con un combo. Pero cuidado que hay Ultimate, hay Flash, hay Stun, hay todo. Y hay kill para el equipo brasilero. A ver, a ver. Repasemos un momento. Invaden, le sale como el Horto. Matan al Chapo. Quieren diviar al Top Laner y se terminan muriendo. Y estos son los campeones de Europa. Bueno, bueno, bueno. G2. No, no, le está lagrimeando hasta el culo a los pobres G2. No puede ser que estos muchachos hayan tomado su lugar. Tercera kill de los Brasileira Petraira. Sí, señor, escuchó bien. Los Brasileiros van 3-0 contra el campeón de Europa. ¡Me quiero limar los huevos! No, está resultando las jugadas de Mad Lion que otra vez invaden. Ahí está Rumble. Se lleva a los pájaros de la zona del red de los jugadores del equipo azul. Cuidado que tenemos un Lucian en el mid contra Sintra. Lo van a cazar a Alistar. Mete el combo, se lo come perfectamente. Tom Kench flashea a Rumble detrás del flash de Alistar. Y consigue kill para Mad Lion. Mepa que se está pasando de comunista a este Rumble. Le está robando toda la jungla. Tipo, esto es para mí, esto es para el Estado. Tremendo ese Rumble fanático de Joseph Stalin. Cuando vemos que se lleva también el dragón. Ahí está primer dragón de la partida. Es de tierra y es para Mad Lion. Cuidado que Renekton avanza. Le mete el Stun a ese NAR. Media vida en un combo a un tercio. Queda su barra de salud. Un Renekton que está controlando la línea, peteco. Minuto 11. Se está comiendo una humillada este NAR. Por favor, ya le tiran torre pisando. Minuto 2. Pero mirá si estuviera... ¡Puipo! Se lo empoma al Renekton este. Pero no tenemos al cara de verga circuncidada. ¿Cómo se llama este cara de pija? ¡Armut! No, 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 no. Un nombre más de mierda. No podía tener. Por favor. Me tengo más respeto. Por algo fueron los campeones de los play-offs de Europa. No, no, no. Ya para mí que acá hubo tongo. Para mí que acá pasó algo. Lo de Fanatic... Son horribles. Capaz que perdieron porque sí, porque son malos. Pero en los de G2 tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar algo. Les mandaron ahí una colección de Gentai. Algo por el estilo. Porque no puede ser que estos muchachos sean los campeones de Europa. Y bueno, peteco. Eso es lo que toca. Hasta el momento vamos. En la partida, cuidado. Que se tira Alistair. Morgana lograba conectar. Esa Q. Es un 5-1 global de muertes a favor de Pay Gaming. Una torre a 1. El heraldo va a cargar. Cuando vemos que Renekton se mete prácticamente en la base del equipo rojo. Está persiguiendo a NAR. Puede tomar la revancha. Ahí está. Cuidado que viene Morgana. ¿A dónde tiró esa Q, Morgana? Bueno, señoras y señores. Nos acaban de informar que el jungla de Pay Gaming sufre de cataratas, de ríos, de acuíferos. Es impresionante lo ciego que está el hijo de Pooh. Saltamos casi a minuto 20. Arañando esos 20 minutos de partida cuando vemos que hay asedio en la tier 1 de Mid. Cuidado que se tiraba Shin. Y no lograba calcular correctamente el daño. Bueno, pendeja. Bueno, de pedo saben que hacen las habilidades estos muchachos. ¿Qué les peden que calculen el daño? Ah, pará. Y atención que Alistar quiere cazar a Lucian. Cuidado. Está tomando las precauciones el mid laner de Mad Lions. Ahí está. Ultea. Le baja media vida con la ult y viene Rumble. Cuidado que puede ser kill a favor de Mad Lions. Ahí está. Se lo van a llevar. Se lo lleva el jungla de Mad Lions que consigue su nivel 11. Dos kills para Mad Lions a minuto 19. Ya lo vas, Bonnie. Saltamos al minuto 21 donde hay un tercer dragón en la partida. Y es el primero para Pain Gaming. De fuego para ella. Completamente igualada la partida. Estaba prácticamente con la misma cantidad de oro los dos equipos. Tres torres para Pain Gaming. Dos para Mad Lions. Y cuidado que van a atramar a Renekton. Y el boludo del cocodelo pensaba que estaba en el río cantando Hakuna Matata con Timón y Pumba. Y no señor. Estaba la brigada anti-mancos. Ahí está. Se lo llevan a Renekton. Lucian consigue el shutdown. También muere la loca de la oscuridad. Y los CC de 40 minutos. Morgana y Mad Lions empiezan a tomar control de la partida. Y es lo que te decía. Pentecos son los campeones de Europa. Hay que tenerles paciencia. Y sobre todo, no hay que perder las esperanzas. Ay, a ese cocotribeño le van a hacer carteléña, cara. Impresionante como casi mata a Lucian de pedos y salva el moreno. Mamita querida Senna le mandó un besito de lejos. Y le trajo suerte porque si no, no se explica. 5-5 global de muerte. La ventaja en oro es para Mad Lions. También la ventaja en dragones. No así la ventaja en torres que es para Pain Gaming. Igual Rumble se terminaba llevando a Morgana. También a Alistar. Y este short del calenturiento alzado con Tristana empieza a estompear la partida. Al igual que Lucian que también va con 4 kills arriba. Empiezan a marcar la diferencia. Barón para Mad Lions. Pain Gaming responde con un dragón. Y cuidado. Ay, casi peteco. Smiteó el varón hace 600 de vida. Renectón casi que se viste de Brian y le pega un navajazo al varón que se lo termina llevando. Pero el Rumble supo tocar un botón. Sí, señores. Deberíamos estar agradecidos con el nivel de mierda que demostraron estos muchachos que por lo menos el jungla sabe tirar un smash. Cuarto dragón de la partida y es el tercero para Mad Lions. De fuego para ellos. De tierra, de océano y de fuego. Los que han conseguido hasta el momento. Tienen un supermercado de dragones los hijos de puta. Cuando vemos que por fin tiran la tierra uno de mid. Vamos arriba, Mad Lions. Los Mad Lions se deberían llamar los Sad Lions porque dan una pena que no se puede creer. Ahí toman un poquito de control de la jungla. Cuidado que viene. Ahora se está por transformar. Cuidado. Ahí el Renectón le tira un soplido. Lo manda a cagar. El Alistar. Mira como lo torea el hijo de puta. Y ahí se caga muriendo el Alistar. Impresionante. Por algo la región brasilera es la región brasilera. O sea, una cagada. Nos hicieron emocionar con los primeros minutos de la partida. Y ahora están jugando asquerosamente mal. Realmente han perdido toda la ventaja que tenían. Su juego se ha estancado muchísimo peteco. Y desde hace ya unos minutos que Pain Gaming no se mete en la partida. Y es que Lucian peló la medio kilo y se terminó lo jueguito. Ahí vemos que caía torre de inhibidor de 1000. Cae inhibidor de bot. Cae inhibidor de 1000. Y este puede ser el último puyeo. Mad Lions gana esta partida por el momento. Cuidado peteco. No juegues con la mufa de Teleani. Intenta flanquear Alistar. Se encuentra con Gnar. Gnarr gasta la ultimate. Con... Uff. Yo desaparecí. Yo no sé que es peor. Yo no sé que es peor. Si como juega el Alistar. O que se haya muerto con ultimate. Que tipo más inútil. Por favor. Vemos que Mad Lions intentan ser ordenados. Ahí. Asedian la tier 2 de top. Cae la tier 2 de top. Ahí. Buena ulti de NAR. El Rumble que está para tirar cohetes siempre. Y llevárselos KS. Ahí vemos que Alistar quiere llevarse el récord. Del tipo que más muerte consigue en una partida de MSI. Vemos que están ahí asediando la torre de Nexo. Se tiraba Rumble. Pero está como lo quita. Como carrilearon Rumble y los ya. Y va a ser victoria para Mad Lions. Que se va 4 a 1 en la tabla de posiciones del grupo B. Compartido el liderazgo con PSG. Nos vemos en la próxima partida. Chocobo 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 Ch Gracias por ver el video.